Viene quemando la brisa en el azul del silencio Viene quemando la brisa en el azul del silencio y se levanta la tarde en las melenas del fuego fuego de grega y misterio monte perdido en el cielo lamento de campesinos en las oedas de mi tiempo sol, sol que estalla en la tierra rostros y brazos en alto quebracho de gajo ardido y el incendio entre las manos y la vasta lejanía en un exilio del alba crece la sangre y la vida con la herida en su mirada los pájaros de cenizas sangre que gimen en el vuelo y en los ojos y en los ojos infinitos el poniente, el poniente es un incendio muchas gracias un orgullo realmente y una emoción muy grande todos están emocionados en mi caso personal por tratarse de un amigo entrañable de una familia muy querida de haber sido contemporáneo de tantos hechos que él ha narrado muy bien muy bien y bueno y el orgullo de sentirnos representados por un hombre de la cultura de la valía de bebé que está presente en tantos ámbitos de la cultura nacional e internacional y que cada vez que se lo nombran nos representa tan bien y nos llena de orgullo y satisfacción eso es realmente un punto de referencia actual contemporáneo importantísimo para la cultura de quimilí la municipalidad, el departamento de ejecutivo municipal recibe con los brazos abiertos a este hijo de esta tierra claro por supuesto y a todas las expresiones de cultura de la cala que podemos ayudar, colaborar estamos, quiero aprovechar este momento que también es una emoción muy grande para mí porque es un punto de referencia importantísimo bebé en nosotros estamos inmersos en el, en este momento en los proyectos en la elaboración de los proyectos técnicos para la construcción de un de un polideportivo municipal que pretendemos sea ejemplar para nuestros jóvenes y nuestros niños es una obra que anhelábamos muchísimo y hoy quiero darle la primicia a la gente que muy pronto si Dios quiere la vamos a comenzar a construir José, muchísimas gracias muchas gracias a ustedes, un saludo muy afectuoso a todo el pueblo de quimilí y parajes vecinos y muchísimas gracias a, bueno, a este insigne conciudadano y queridísimo amigo que hoy nos engalana con la presentación de su obra y la presencia cultural en quimilí y se levanta la tarde en las melenas de fuego Realmente muy agradecidos, en realidad está concretándose lo que pensamos lo que proyectamos, lo que tratamos de ir armando de a poquito sabemos que lo cultural a veces cuesta pero por suerte muchísima gente se ha ido sumando se ha ido plegando y entre todos hemos podido hacer una manifestación del arte tanto de la danza, del canto, de la pintura, de la poesía y de esa manera la gente ha podido compartir la riqueza, los talentos, las potencialidades de nuestros jóvenes y de nuestros no tan jóvenes con la alegría de haber tenido la visita de uno de los hijos tan importantes de esta tierra como es el Bebé Ponti Bueno, hoy Quimilí lo abrazó al Bebé Ponti, él decía en la previa a esta presentación hoy va a ser el día en que me voy a considerar una artista de verdad porque voy a poder contarle mis versos a mi pueblo Así es, el Bebé estaba muy emocionado ha sabido interpretar y ha sabido expresarse como solamente él sabe hacerlo y lógicamente yo creo que lo que ha sentido es ese abrazo fraterno de sus hermanos quimilenses de todos aquellos que permanentemente siguen pisando este suelo pero que tienen esa impronta que la naturaleza les ha dado del amar aquello que es lo propio, lo natural y esa creatividad y ese don que solamente Dios puede regalar a cada ser humano Hubiera sido imposible esto si no se tomaban de la mano las instituciones que hoy han participado de esa presentación Yo creo que sí, en realidad es muy importante que desde el gobierno se haya tenido esta hermosa idea y que se haya podido concretar con una red desde el Ministerio de Producción desde la municipalidad y a través de eso la Agencia de Desarrollo que ha estado trabajando conjuntamente para poder concretar este hecho maravilloso y poder mostrar de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo bueno por la cultura algo creativo y de demostrar realmente lo que sabemos sentir Muchísimas gracias Gracias a ustedes que también han compartido esta red y los invitamos para que siempre, siempre den ese espacio a todo lo que sea lo que sabe ser el hombre que justamente es lo propio, la cultura Vos lo decías en la previa era un momento muy especial para vos en tu carrera venir aquí y venir a presentar el libro Te diría que es un momento fundamental porque así como lo dije durante la presentación del libro creo que recién ahora me siento un artista porque fue la primera vez que yo pude contarle algunos de mis sueños a mis conciudadanos El Teatro Municipal se ha mostrado colmado para acompañarte y bueno, para escuchar un poquito lo que vos le has podido contar La verdad que yo sentía una energía muy linda, muy hermosa y me sentí muy acompañado por toda la gente por las autoridades, por los familiares, por los amigos, amigas y eso también fue un gran premio además de las otras distinciones con las cuales me honró la ciudad de Quimilí me he sentido honrado por el afecto y por la presencia de todos los quimilenses que colmaron el teatro Si, esta fue la primera seguramente ya anunciaste las ganas de volver, ¿no? Por supuesto que sí, este fue abrir la puerta de lo que va a seguir viniendo de aquí en más Yo anuncié que pronto vamos a lanzar un libro nuevo y por supuesto que también lo vamos a presentar aquí en Quimilí vamos a tratar de que, como en esta noche, también estén presentes todos los artistas de Quimilí La idea mía es poder contribuir humildemente con la historia que tengo para que los jóvenes y las jóvenes de Quimilí puedan de aquí en más también sentirse acompañados por mí Muchas gracias Gracias a ustedes Un saludo para todos los presentes y un abrazo del alma Voy a estar presente con vos, con mi poesía, con mis libros y acompañando todas las propuestas de los artistas quimilenses Un abrazo para todos los quimilí El poniente es un incendio